ZOMBIE APOCALYPSE No me encuentra, vale, se estaba parado Así que es mío, no me encuentra partida Juego de armas, o sea, me pone Como que yo fuera el host, una vaina así Y este man Y este man, y este man El lag Me pone como si yo fuera el host y así nunca me encuentra Partida, uno, dos, vale, perfecto Cuarenta y treinta, vamos ganando Y mi idea es ganar esta partida Si no gano, pues obviamente no la voy a subir y me tocará borrar Y volver a grabar, pero Estoy grabando este video y seguramente Grabaré otro, seguramente o seguramente no Porque me voy otra vez de viaje O sea, como ya saben, sábado de viaje, volví Pero me voy otra vez mañana viernes Seguramente cuando están viendo ese video, o no sé si lo están viendo hoy jueves Creo que hoy mismo jueves Lo van a estar viendo Así que, nada, seguramente Mañana viernes me voy y dejaré un video preparado para el fin de semana El video de Clash Royale Tuvo bastantes dislikes, pero El coño de tu madre, pero como les digo No me interesa, en realidad no me interesa Solamente, bueno, yo subo lo que yo quiera Y es mi canal y me gusta el juego Así que lo voy a subir como puse en Twitter Y el que no le guste, pues marico, pues que no entre al video y ya está O sea, si se ve que es de Clash Royale Si yo pongo el toche video que es de Clash Royale Huevón, o sea, y en la miniatura está el logo No entra al video y ya está Deja de sufrir por los demás Y yo voy a seguir subiendo Clash Royale Y no lo voy a dejar de subir solamente porque Unas cuantas personas no quieran El coño, el coño, no la lleva, no la lleva Unas cuantas personas no quieran Así que nada, bueno, dejamos eso de lado Igual el reto lo voy a hacer Porque, bueno, no he leído los retos Pero tengo que ponerme a leerlos A ver cuáles pusieron Y los que no han puesto retos Pues vayan al último video que subí Que está en la descripción también Y ahí está ese... El video de Clash Royale Para... Bueno, para que me pongan su reto ahí Que hice con Yusleni Para ver qué podemos hacer Vale, por aquí no es Marico, llegó el francotirador Uuuuh 150-110 Tenemos que ganar esa partida Bueno, o sea, ya tenemos bastante ventaja Es imposible perderla Bueno, no es imposible Bueno, no es imposible Porque si me quedo en el francotirador Es bastante imposible, la verdad Marico, no le di huevón Qué paja Vale, este es mío Tenga... No, ahí sí me pasé malo Me pasé malo Hay uno atrás Hay uno atrás y me va a matar Era imposible Bueno, o sea, cualquiera me va a matar 130-140 O sea, ya ese man Va detrás mío A una O sea, le falta una Para no se quedar más que bien Antes del francotirador Y eso que yo lo tenía ahorita Este es mío Marico, huevón Cómo no le voy a dar Y a este sí le doy, ¿verdad? A este sí le doy Vale, este no le voy a dar Este tiene lag Este tiene lag Cuño de tu madre 17-6 No me importa cuánto queremos Yo lo que quiero es ganar esta partida Y lo vamos a lograr Yo sé que sí lo vamos a lograr Pero es que este francotirador Tenga No, ni mierda Tenga No sé ni cómo lo maté A ese sí no sé ni cómo lo maté Este por aquí Ay, marico, no se hace ahí, huevón Qué mierda Cómo no lo voy a matar O sea Vale, tengo que darle Un bombazo de estos Y Marico Se me vino la vaina encima, huevón Se me vino herveta Vale, este es mío, este es mío Vale, fuera Vale, cuchillazo Este es mío, este es mío No me vio, no me ha visto No me ha visto Tenga, cuchillazo Tenemos a una Estamos a una No podemos perder Tenemos dos Una de ventaja Una de ventaja Porque el man se acaba de bajar a uno Tenemos una de ventaja Téngala Uy, uy, uy No, 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 no No me digas eso No me digas eso Marico, lo mataron Marico, lo mataron Voy a perder, huevón Voy a perder No puede ser No puede ser que yo Hay formas estúpidas de perder Y como yo hice ¿Por qué? Porque no le di O sea, el puño no llegó, huevón Y este sí Este sí, verdad Este sí, cabeza, huevón Este sí Pero a mí el puño No me llegó Y pues nada, chicos No voy a grabar más Porque nada Quería grabar una partida Juego de armas Y esta es la que voy a subir Así haya perdido Pero, o sea La voy a subir nada más Por la última parte Porque perdí estúpidamente Y bueno Perdí ahí por imbécil Por, marico Es que, o sea Le metí el puño Y cuando le metí el puño Le iba a metir el segundo O sea, me has dicho para adelante Después he hecho para arriba Lo mataron Entonces yo me quedé en el medio Y eso es una guillotina Y el otro, pues Así que nada Volvió el casco de Black Ops 3 Y nada Espero que les haya gustado el video Espero que den like, que lo voten Y nos vemos En la próxima